Hace unos días la presentadora Inés Gómez Montt se vio envuelta en un escándalo que involucró a su esposo y al cantante Mení Carrasco. Resulta que TV Notas informó que Víctor Álvarez, esposo de Inés Gómez Montt, golpeó el pasado al artista el pasado 12 de enero durante el bautizo de su hija menor. La nota quedó solo como un rumor, ya que ni uno de los involucrados confirmó la noticia hasta el día de ayer. A través de Twitter Mení Carrasco dijo que la revista de espectáculos mintió, pero confesó que sí se vivió un mal momento. No obstante, la periodista Ana María Alvarado reveló que la misma Inés Gómez Montt le confirmó que su esposo sí golpeó al cantante y explicó cuál fue la razón. Inés Gómez Montt dijo que Mení Carrasco la abrazó de la cintura de una forma que a su esposo le pareció poco apropiada, por lo que lo alejó con un golpe en el ojo y pidió a elementos de seguridad que lo sacaran del evento. Sin embargo, Inés Gómez Montt y su esposo se comunicaron con él para cubrir todos los gastos e indemnizarlo por los días que no pudo trabajar. Aclaró que fue mentira que sus guaruras también lo hayan golpeado y exhibió que a pesar de que le dieron dinero a Mení Carrasco para que fuera al médico, él les pidió más y que como no aceptaron, el cantante los amenazó con vender la nota. Inés Gómez Montt y su esposo no cayeron en la extorsión e hicieron caso omiso a, advertencia de Mení Carrasco, por lo que la presentadora se atrevió a confesar que en efecto, su esposo agredió al artista, pero supuestamente por Emano Larga. Fuentes, CV, Notas y Youtube, sale el sol, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Fawered by Facebook Comments. Internacionales Fawered by Facebook Comments. Gracias.